Hola amigos, soy David de TrailRainReview.com y hoy os quería presentar este modelo nuevo de la casa americana New Balance las MT860 en la versión 4 aquí las tenéis fijaos, es una zapatilla de corte bastante clásico y de peso, podríamos decir que un poco elevado vamos a empezar, os voy a enseñar vamos a explicar un poco la historia de esta zapatilla, es una zapatilla en principio un modelo destinado a calle, asfalto pero que New Balance ha querido sacar esta versión para TrailRain como podéis ver aquí en la suela, vamos a empezar, os explico un poco la suela, esta suela que fijaos lleva una especie de pentágonos tanto en la parte delantera orientados a favorecer el desplazamiento, fijaos que están cortados en esta dirección como en la parte trasera también estos pentágonos invertidos para impedir el derrapaje hacia adelante cuando vayamos en alguna bajada es una suela de material Endurance es un material en teoría que se va a desgastar muy poco todo esto os lo vamos a ver y a explicar en la review en la review y aquí fijaos como tiene este material de plástico mucho más duro fijaos aquí como suena mucho más duro se llama T-Beam y es un estabilizador a la vez que ayuda a la parte del puente en la pisada fijaos que cuesta bastante de flexar y es que los perfiles de esta zapatilla son muy elevados fijaos este perfil aquí detrás muy elevado y también incluso delante son perfiles elevados que hacen que tenga un drop de 12 milímetros por lo tanto una zapatilla como ya os he dicho de corte bastante clásico en cuanto a la media suela fijaos dos compuestos este rojo Absorb un compuesto que absorbe muy bien el impacto de cada pisada y un segundo compuesto por encima este gris que es de Activa Lite un compuesto de New Balance que es un EVA muy ligero por la parte fijaos por esta parte interior fijaos estas bandas rayadas es un compuesto mucho más duro que nos va a ayudar a la hora de también controlar la pisada y la gente que tenga problemas de pronación fijaos como me cuesta mucho es realmente muy distinto este compuesto de aquí con este interior fijaos como en esta parte es mucho más fácil meter el taco hacia adentro pero en la parte interior es bastante más difícil en cuanto al upper fijaos os voy a sacar la plantilla para que veáis estas como estos símbolos de lluvia y es que es un upper resistente al agua e impermeable vamos a hacer la prueba que hacemos con este tipo de zapatillas la vamos a colocar aquí y le vamos a echar agua para que veáis a ver el resultado de este upper en teoría impermeable y resistente al agua os lo vamos a explicar lógicamente en la review pero queríamos hacer la prueba fijaos como es muy espectacular como no se ha mojado absolutamente nada aquí lo tenéis por lo tanto es cierto esto que New Balance dice de de este upper resistente al agua el interior también muy cuidado en la casa americana sin costuras aquí lo podéis ver si que se nota alguna costura pero el pie toda esta parte delantera está absolutamente sin costuras muy cuidado fijaos fijaos aquí lo que os comentaba el water resistente y una zona del talón en la parte superior también muy acolchada el upper hay que decir que es un poco tosco un poco no es de aquellos tan blanditos sino es un poco más más acartonado con estas zonas laterales fijaos siempre aprovechando la N para favorecer la sujeción del pie y una lengüeta al estilo clásico más bien medianamente acolchada como veis tampoco tiene en los laterales para impedir la entrada de tierra o piedrecitas y ahora os voy a enseñar la plantilla fijaos que gran densidad de esta plantilla sin duda para ayudar a la absorción de impactos y a la amortiguación también aquí fijaos esta parte aquí azul también muy blandita con lo cual estamos seguros que entre todas estas partes combinadas vamos a tener una zapatilla muy amortiguada pero todo esto lógicamente os lo vamos a contar en la review por lo tanto amigos si queréis saber más sobre zapatillas sobre material de trailline os invito a seguir en nuestro canal youtube todas las novedades que vayamos siguiendo y a leer la review de esta zapatilla completa en nuestra página web hasta pronto amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.